Con la participación del Ministerio de las TIC se dio en la ciudad proceso de formación en Webmaster, según lo explica el secretario de las TIC Eloy Carrillo. La actividad que realizamos hoy en vivemaker.co es una actividad en la cual se hizo una convocatoria a nivel local, donde en esos momentos participan estudiantes, tanto estudiantes de instituciones educativas, de instituciones universitarias, profesionales, inclusive emprendedores en base tecnológica, y mostrando sus prototipos en el desarrollo basado en tecnología, lo cual ha permitido que se demuestre el gran talento que existe en el municipio. Esto, una vez más, da data a la gestión que se ha hecho, no solamente con el punto Vigital LAT, el cual Barranca Bermeja cuenta con uno de ellos, somos uno de los pocos municipios, no ciudades capitales que lo tenemos. El tener ese punto Vigital y dar las estadísticas de los grandes desarrollos que se han incluido dentro de ese punto Vigital LAT, nos da la oportunidad de que se pueda tener esa importante actividad acá en el municipio. El funcionario destacó cómo la ciudad de Barranca Bermeja es pionera en este tipo de procesos. Nosotros somos pioneros, en cierta forma, en esa actividad, somos los primeros a nivel Colombia en tener esa actividad, vuelvo y le reitero, Pedro, que ha sido por los índices que hemos tenido en el punto Vigital LAT, donde se ha demostrado la gran apropiación que existe en el municipio, entonces el ministerio decide ampliarlo un poco más a todo ese proceso, por lo cual, digamos que es por primera vez que se realiza en el municipio. Con el apoyo del Ministerio de las TIC, se espera por parte del municipio que se siga avanzando hasta la excelencia en este tipo de herramientas tecnológicas.